¡Suscríbete al canal! Yo también de la música, yo vi que pasé todo y todo bien, pasé todo y todo mal, por ejemplo. Soy músico también, entonces tengo afortunadamente esa destreza de poder tocar el piano, que me lleva a... y la inquietud de haber tocado otros instrumentos también en la vida, y bueno, me llamaron más que nada por eso, también después incursioné en la rama de la actuación, el canto y el baile, la danza, bueno, eso de chiquito porque bailo flamenco, por eso las castañuelas en un minuto que salen en la obra. Y disfrutamos muchísimo porque la figura... Georgina no es solo una figura, sino una persona increíble, la verdad que nos deja tan contentos siempre, cada función, siempre un mensaje cuando termina la función, una devolución, siempre optimista y constructiva. Además juega mucho con el humor y eso es divertidísimo. Es divertidísimo. Es divertidísimo, con una pieza que es tan antigua, ¿no? Porque se estrenó en el año 63, con Lidia Lamesón. Así que imagínense. Y bueno, pucha, miren si no seguirá vigente el repertorio de María Elena, que aún hoy los chicos siguen copándose. ¿Y qué tiene de vos el personaje de la vida real? Siempre hago la misma pregunta a todos los actores que escriben. Mucho, es mi esencia, la música realmente es mi esencia y ocupo el rol de ser el músico en la obra, que está bueno porque yo broto con la música. Más que con la actuación, quizás hay la danza, la música, es como que me ha acompañado toda la vida. Y bueno, estar detrás de un piano para mí es un lujo y tremendo piano que hay en este teatro 25 de mayo, la verdad, chapo. Y la última, yo me tomé el trabajo de mucho como de seguirte y para coordinar tanto el actor con la pieza musical, eso me pareció increíble. Sí, 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 eso de ensamblar la escena con un poco los incidentales, aportando esos climas musicales. Bueno, eso fue una tarea que no salió en 15 minutos, te imaginarás, pero me gustan mucho los infantiles, el ser disfrutar a los chicos, ¿viste? Entonces ahí es conectarse un poquitito con algo que hay más allá, llámese Dios, Energía, Universo, y ahí él te lo baja. Y bueno, aportás a la escena en el todo. ¿Y qué días, en qué horario va a venir la gente a verlo ahora? Bien, por ahora estamos sábados y domingos, fines de semana, 17.30 horas. Teatro 25 de mayo, Triunvirato 4444. Bueno, muchas gracias. Gracias, vacaciones de invierno todos los días, así que prepárense. Gracias.